Muy contento, la verdad que no lo esperábamos, realmente no lo esperábamos. Bueno, la verdad es que muy contento por haber recibido hoy al primer turista que vino a nuestra ciudad. Somos argentinos, padre, festejamos los 200, así que no puede fallar. Muy contenta, estaba desde hace muchos años planeado. Imaginate que venir y encima nos reciben de esta manera, es increíble, es increíble. Es el primer lugar que venimos a conocer, nosotros no conocíamos Turmán, y encima nos reciben de esta manera, imaginate, felices, felices. ¿De dónde vienen ustedes? De Berazategui, Capital Nacional del Vidrio. La verdad es que esto es muy alegórico, muy lindo, en un año tan especial como es el Bicentenario, así que estamos muy felices, y aparte ellos quedaron muy felices por todos los premios que se les entregó. Tengo un recuerdo para toda la vida. Eh, seguro, pero hasta dentro de los próximos 100 años que vamos a volver otra vez. El mensaje para los turistas es que Tucumán tiene sus atractivos, más allá de la parte histórica tenemos un bello paisaje, así que los esperamos a que nos conozcan y que prueben todas las delicias que tenemos porque somos la capital gastronómica del norte. ¡Suscríbete al canal!